¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Hoy vamos a hablar otro rato, ¿qué os parece? Hoy vamos a hablar de anime, o anime, que siempre me decís que lo digo mal, y otros que lo digo bien, discusiones para todos los días, ahí, ¿vale? Está lloviendo, no lo estáis escuchando, espero, pero está lloviendo bastante, y he dicho, yo hace un día de peli manta, o de anime y manta, o de anime y cerveza, o anime gato y cerveza, como en mi caso, ¿vale? Me gusta el anime, ya lo sabéis, soy un friki de libro de estos, ¿no? O sea, me gusta todo lo relacionado, todo lo que me gusta es para ligar poco, ¿vale? Todo lo que a mí me gusta aleja a las mujeres a una velocidad bastante intensa, pero me gusta mucho el anime desde que soy pequeño, la verdad, crecí siendo muy pequeño, veía a Evangelion, que lo ponían súper tarde aquí en España, rollo, no me acuerdo ni en qué canal, pero rollo que empezaba a la una de la noche o algo así, yo esto pequeño ahí, no entiendo nada, porque Evangelion ya sabéis cómo va, ¿no? La cosa es que durante muchos años he visto muchos animes, después he pasado grandes épocas sin ver nada, de hecho, hice un vídeo hace tiempo que se llamaba 5 animes que podéis ver antes de que acabe el año o algo así, y desde entonces hasta ahora he visto muy poquita cosa, desde entonces hasta ahora creo que he visto One Punch Man y Shigatsu Wakimi no Uso, creo que he visto, hace poco vi el... ¿cómo se llama? Bueno, en inglés se llama Erased, pero en japonés tiene estos títulos así, ¿no? Que son 14 palabras seguidas, que es básicamente el show este que hicieron de temporada a la temporada pasada, del chico que viajaba, que tiene como poderes para viajar en el tiempo y tal, podéis verlo, me pareció genial al principio y luego perdió mucho fuelle, a mi entender, pero bueno, se deja ver bastante bien, son 13 o 12 episodios, es bastante cortito, ligerito, pero bueno, en esta temporada estoy viendo 3 animes y me están gustando mucho, la verdad, cada uno con sus cosas, hay uno que me está gustando mucho más que el resto, pero me están gustando bastante, y he dicho, ¿por qué no hacer un vídeo hablando de anime otra vez? O por lo menos recomendándoos estos que estoy viendo en mi caso, ¿vale? Os dejaré abajo seguramente, si me acuerdo, no prometo nada, el enlace a la página de cada uno de estos animes, de estos 3 animes que voy a hablar, en MyAnimeList, ya sabéis, los que os gusta el anime, esa página, que es como una Wikipedia de anime, que está muy bien, podéis hacer una cuenta y podéis ir llevando la cuenta, podéis hacer una lista, mejor dicho, de los animes que estáis viendo, cuántos episodios lleváis, qué nota le dais, ese tipo de cosas, y pues, si tenéis las cuentas de vuestros amigos, podéis ir mirando, oye, pues mi amigo ha visto esto y este anime me gusta y él, pues le ha gustado este también, a lo mejor, y vais descubriendo y tal, está bastante bien, bueno, a lo que iba. Estoy viendo 3 animes esta temporada, voy a empezar por el que más me está gustando, Boku no Hero Academia, Hype Hype Train, Boku no Hero Academia, súper los títulos estos maravillosos, pero bueno, ¿de qué va esta mierdaza? Es un anime de temporada, van a ser 13 episodios, van por el quinto, mañana publican el sexto, creo, se basa en un manga, el manga tiene como 80 o por ahí, más o menos, 70 y largos, 80 y pocos, creo, y esta season van a ser eso, ya digo, 13, lo cual va a hacer que o hacen segunda temporada, o, como pasa a veces, no hacen segunda temporada, y el anime sirve como entrada para el manga, hay gente a la que no le gusta leer manga, como a mí, no me gusta, no sé, nunca me ha, lo he intentado algunas veces, incluso me he comprado algunos físicos, pero no me acaba de convencer, prefiero leer libros, normales, novelas o lo que sea, y ver anime, me gusta, ver anime como medio visual, como si ver una peli, pues no sé, en cambio ver una peli, o leer el libro basado en la peli, me gustan las dos cosas, pero leer mangas nunca me ha gustado, no sé muy bien por qué, pero es lo que hay, ¿no? Así que algunas personas como yo nos jodemos bastante, y no podemos continuar con ciertas historias que nos gustan mucho, pero bueno, hablemos del anime, Boku no Hero Academia, ¿de qué va esto? Por si queréis tener cierta idea, ¿vale? De todo lo que voy a hablar de cada uno de estos animes va a ser sobre todo del primer episodio, para no espoilearos nada, voy a dar una descripción general un poco de qué va el rollo, y obviamente los tres de los que voy a hablar me están gustando, ¿vale? ¿De qué va esto? Bueno, pues es un mundo normal en principio, pero tiempo atrás nació un niño, como brillando, ¿no? Se ve como que brilla, y básicamente lo que se descubrieron es que había gente que nacía con ciertos poderes o habilidades, ¿no? Yo que sé, tirar fuego, alargarse, cosas de ese estilo, ¿no? Y poco a poco la población fue cambiando, y ya, pues, más y más gente nacía con habilidades especiales, entonces aparecieron superhéroes y supervillanos, básicamente, y nuestro protagonista, obviamente, es un niño normal, que nace sin poderes, pero quiere ser un superhéroe, porque es muy fan de un superhéroe famoso, básicamente, y quiere ser un superhéroe porque cree en la justicia y todo eso, pero nace sin poderes, así que ahí estamos nosotros, ¿no? Nosotros nos ponemos en la vista de este protagonista, y como todas estas historias típicas, es una historia de superación, quiero ser un superhéroe, mamá, y ese tipo de mierdas. Pero la verdad es que está muy bien hecha, o sea, está muy bien dibujada, artísticamente, sin ser superartística, y vamos a hacer algo super raro, ¿no? La verdad es que lo ves, pero enseguida que ves una imagen del show, dices, hostia, Boku 1 Hero Academia enseguida, y a la vez tampoco se aleja tanto de los cánones típicos del anime, por decirlo de alguna manera. Está muy bien, es muy divertida, los episodios se hacen cortísimos por el hype, 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 hype. Tiene tropos típicos de los anime, como que de repente hay un colegio, siempre tiene que abrir un colegio. Pero bueno, la verdad es que es super divertida, y me alegro un montón de haberla empezado a ver. Alguien me la recomendó, no sé quién, alguien me la recomendó por Twitter, como siempre, y a veces me recomendáis cosas, le echo un vistazo en MyAnimeList, y digo, hostia, a lo mejor me interesa, me lo guardo, y dije un día, venga, vamos a verla. Y la verdad es que me vi todos los episodios que había ese día, que eran cuatro, y después vi el quinto al día siguiente, y ahora mañana sabéis esto. Muy, muy, muy recomendada. Os gusta el anime o no, creo que es una serie muy de entrada para todo el mundo, si nunca la habéis probado, probad a verla, por ejemplo. Aunque quizás, si nunca habéis visto anime, entrar de golpe en un anime de temporada que está en emisión puede ser un poco mierder, porque no ha terminado todavía. Así que quizás podéis entrar en otras cosas, One Punch Man, por ejemplo, también está muy bien. Aunque sí que si has visto otros animes es más gracioso, porque exagera las cosas típicas de los shonen y todo eso, pero bueno, da igual. Boku 1 Hero Academia, muy, muy, muy recomendado, ¿vale? Segundo episodio... ¿Segundo episodio? Segundo anime de temporada que estoy viendo, Kid Niber, Kid Niber, hecho por Estudio Trigger. Estudio Trigger, si os gusta el anime, seguramente lo conozcáis, fueron los que hicieron Kill la Kill, y los que hicieron Kill la Kill antes trabajaban en Gainax, y Gainax fueron... Bueno, han hecho muchas cosas, pero hicieron Tencentopa Gurren Lagann, estos dos animes, Kill la Kill y Tencentopa Gurren Lagann. El primero, bueno, el segundo, Tencentopa, es más recomendable para todo el mundo, creo, y Kill la Kill... Lo mismo, le pasa un poco como One Punch Man, pero más todavía, porque Kill la Kill sí que se basa mucho en exagerar ciertos tropos típicos de los animes. Pero bueno, sea como fuere, es un poco de historia así rápida. Pues eso, los creadores de Kill la Kill, es Estudio Trigger, entre otras cosas. Little Witch Academia también hicieron, que es una peli cortita, después hicieron otra, son como dos películas, si no lo habéis visto, aunque no sale temporada y aunque no tenga que ver con esto, Little Witch Academia, muy recomendable. Está en Netflix, por cierto, si pagáis Netflix aquí en España, por lo menos está, podéis verla, de verdad, súper bonita, visualmente, y divertida, entretenida, no sé, no tiene mal de alguna. Es una peli muy cortita, son dos, la primera creo que son 28, media horita, y la segunda creo que era un poquito más, 45 o algo así, son dos películitas, muy, muy recomendable. Pero a lo que iba, Kizniber, Kizniber también está en temporada, visualmente, bastante... De nuevo, no es que sea súper diferente, pero sí que tiene ese algo que dices, Kizniber, enseguida, no sé. No sé si es algo propio de Estudio Trigger, por cierto, el opening está súper guay, súper psicodélico, muy también recomendable el opening de Kizniber, si queréis verlo. Bueno, ¿de qué va esta serie? Bueno, pues esta serie es súper rara, para empezar, así, de golpe, ¿vale? Mucho más difícil de encapsular en un género o en algo en concreto, como sí se puede hacer con Boku no Hero Academia, o con la que vamos a hablar después. Es muy rara, ¿vale? Pero bueno, va del protagonista, es un chico adolescente que va a un colegio, obviamente, va al instituto, con el resto de protagonistas, y es un chaval que tiene el pelo blanco, y la serie empieza en media res, contándote algo de lo que no sabes tú todavía nada, que esto es algo que también usan todos los medios, libros, películas, de todo, ¿no? Bueno, en fin. Vemos como el niño habla con una chica o no sé qué, le dice algo, y en fin, así empieza, ¿no? Súper raro todo, ¿no? Y luego pues empieza ya, digamos, de verdad, y vemos que va al colegio, y que le pegan y tal, y que es un chico que no siente nada, o sea, físicamente no siente dolor de ningún tipo, que por cierto, eso es una enfermedad, no sé por qué ni lo para allá, eso es una enfermedad que existe de verdad, ¿vale? Se puede no sentir nada físicamente, lo cual es más problema de lo que pudiera parecer, ¿vale? Porque hay gente que diga, ¡ay, qué guay! No mola nada, ¿vale? Te puedes levantar y te puedes haber rajado, por ejemplo, la córnea durmiendo, porque no sienten nada, o sea, te giras y te haces pum, y eso pasa, y se muerden, y se hacen, bueno, en fin, una cosa. O sea, este chaval no siente una puta mierda, y básicamente en el primer episodio vemos como, digamos, vemos a todos los protagonistas hasta ahora, y como los capturan, digamos, y les proponen algo, o les obligan a hacer una especie de juego de experimento, ¿no? Y digamos que en este primer episodio los conectan a todos, los hacen Kiznibers, no sé por qué se llama así el nombre, pero bueno, los conectan a todos físicamente, lo que siente uno lo sienten el resto, si pegas una bofetada a uno todos hacen, ¡ah, me ha dolido! Pero el dolor se reparte entre todos, entonces, pues si a uno, yo qué sé, lo tiras de un edificio, pues no se muere nadie, porque todos, a lo mejor, sienten un golpe, ¿no? Tienen un morado de repente. Así acaba el primer episodio, pero luego, ¿te esperas algo? Esto lo comenté cuando alguien me preguntó. Acabó el primer episodio, por ejemplo, y dije, vale, más o menos parece que sé hacia dónde va esto, nada que ver, después del segundo episodio cambian un montón de cosas de repente, no es que cambien, se van hacia sitios donde no me esperaba, luego el tercer episodio, de nuevo, se van hacia sitios donde no me esperaba, así que desde luego es una serie que me está interesando, porque no sé hacia dónde cojones están yendo. Así de simple, o sea, que desde luego me impresiona episodio a episodio, porque no sé hacia dónde va. Tampoco creo que sea una serie muy buena para empezar con el anime, y desde luego la estoy viendo sobre todo por quien la hace, la hace Studio Trigger, y eso es algo que siempre me llama la atención, y digo, bueno, pues esta gente me gusta lo que hace, o me ha solido gustar, así que voy a darles una oportunidad, voy a poner más de mi parte. Si lo hubiera hecho otra, seguramente otra, a lo mejor hubiera visto el primer episodio y digo, bueno, no está mal, pero tampoco, pero bueno, no sé, no me arrepiento de haberla empezado a ver, de nuevo, no la recomiendo para todo el mundo, ni mucho menos, como Boku no Geno Academia que sí, pero está bastante bien, es interesante, desde luego interesante un rato, porque no sabes lo que vas a tener episodio a episodio, pasan cosas raras, es que es súper rara, si la estáis viendo lo sabréis, es rarísima, no sé si se basa en un manga, no tengo ni idea, pero eso es lo que hay, también van a ser 12, esta van a ser 12, normalmente los animes de temporada suelen ser 12, 13 o 24, normalmente 12 o 24 suelen ser, pero bueno, es lo que hay, esta es mi segunda elección que estoy viendo ahora, y bueno, curiosete. Y el tercero, que voy a leer el título entero, porque es otro de esos títulos cremita del japonés, que son 14 palabras seguidas, ¿vale? La forma condensada es re 2.0, ¿vale? Re 0, básicamente, es la forma condensada, pero el título original, atentos, que vais a escuchar mi japonés, que es muy típico, tengo acento de Kobe, así que me disculpáis, re 0, kara, hajimeru, isekai, seikatsu, o sea, su puta madre, ¿vale? Pero bueno, re 0, si buscáis por re 2.0 con Z escrito 0, lo encontraréis, ¿vale? ¿Por qué estoy viendo este anime? ¿Por qué me llamó la atención? Primero me lo recomendaron, y lo segundo, dije, vi que lo está haciendo White Fox, y dije, este estudio me suena, ¿por qué? Porque hicieron Steins Gate, Steins Gate es mi serie favorita, así que dije, han hecho, juraría que hicieron la serie con ayuda de no sé quién, de algún otro estudio, algún otro productor, no me acuerdo muy bien cómo fue el tema, y después hicieron las pelis, bueno, da igual, si no habéis visto Steins Gate, mirad Steins Gate, ¿vale? Steins, dos puntos gate, bueno, Steins Gate, si lo buscáis, maravilloso, son viajes en el tiempo, crema, ¿vale? Los primeros 5 o 6 episodios son un poco lentos, pero luego el culo se os va a dar la vuelta y vais a chorrear heces a una velocidad bastante intensa, maravilloso. Pero estamos hablando de re 0, kara, hajimeru, isekai, seikatsu, sale solo, o sea, es una cosa. ¿De qué va este mierdazo? Si veis el primer episodio, veis el primer minuto y decís, mmm, es interesante, se ve así, wow, y después llega el segundo minuto y dices, no me jodas, de repente se ve como ultra mega génerico, al segundo, tercer, cuarto minuto, porque estás en un mundo de fantasía, y tú, no, otro anime de fantasía, no. Pero si aguantas ese primer episodio, acaba, y tú, mmm, esto se ve interesante, y después ves el segundo episodio y dices, hostia, Hype Train, boah, está muy interesante, es un chico que vive en el Japón actual, y de repente no sabe por qué ni cómo, se ve teletransportado como a un mundo de fantasía, ¿no?, con animales andando por las calles, lagartos andando ahí por la calle, ¿no?, a los Skyrim, son como una especie que hay por allí, están como en una ciudad enorme, absolutamente enorme, y se cruza con una chica, que de repente como tiene poderes mágicos, y se ve envuelto como en una historia, en todo en ese primer episodio, ¿no?, en el que ayuda a la chica esta, que va con él, y la conocemos un poquito, luego en el segundo episodio, por lo que ha pasado al final del primero, conocemos a otra chica, y vamos viendo como la historia poco a poco se va entrelazando, y la verdad es que parece muy genérica al principio, muchísimo, muchísimo más genérica de lo que realmente es, ¿es un poco genérica? Sí, es un chico adolescente, al menos no hay colegio de momento, de momento. Es un chico jovencito, lo típico, visualmente es súper el héroe típico de muchos anime para que cualquier japonés medio se sienta que es él, pues bueno, pues sí. Y el resto de diseños, pues bueno. Artísticamente, bueno, al menos está muy bien dibujado y animado, la verdad es que está bastante, bastante bien, y es muy interesante, la verdad. Esta es la segunda, la primera que más me gusta es Boku no Hero Academia, esta es la segunda que más me gusta, y Kizniber es la tercera porque es absurdamente raro. Puede ser que al acabar la season diga, coño, Kizniber ha ido montando la debut a madre, y al final me ha pegado una flipada, pero de momento no es así. Esta mola mucho también, ¿eh? Y esta van a ser 24, esta es la que van a ser 24, creo, 25 episodios, esta va a ser la más larga. Llevan 5 ahora mismo, si no me falla la memoria, no estoy seguro. Pero es muy interesante, la verdad. Sobre todo los esos, los 3, 4 primeros episodios que vas viendo la historia desde diferentes ángulos, por un motivo que ya lo entenderéis si veis dos episodios. Muy bien, la verdad, se ve gente con poderes mágicos, hay como ciertas habilidades, o sea que parece que va a tirar un poco hacia el shonen, parece, pareciera, por el tema de las habilidades, aunque llevas una persona que es un humano normal, en principio llevas, como si fuera un juego. El protagonista es como un humano normal, pero bueno, se ve muy interesante, la verdad. Y estos son básicamente los 3 animes que estoy viendo. ¿Hay más cosas que ver esta season? Pues sí, la verdad es que es una season que parece que está bastante fuerte, comparada a la anterior, que no había mucho donde agarrar, por lo menos yo intenté ver un par y al final solo vi uno. Está interesante, estos son los míos, podéis comentar los que estáis viendo vosotros, por ejemplo, esta season, o algún anime que recomendéis a la gente, porque siempre que hago un vídeo de anime por algún motivo, o hablo en directo de un anime, hay mucha gente que me pregunta ¿con qué anime empiezo? Y la verdad es que es difícil, no lo voy a negar, aunque hay muchos muy famosos, porque por ejemplo Evangelion es súper famoso, pero empezar con Evangelion es jodido de narices, por algún que otro, supongo, no lo sé. A lo que iba, que comentéis vosotros qué animes estáis viendo de temporada, por ejemplo, a lo mejor me recomendéis alguno y puedo sacar ahí 20 minuticos más, porque ya ver 3 animes de temporada es una hora a la semana, hora y media de ver anime, parece que no, pero joder. Y sobre todo el hype, porque veo un episodio de Boku no Juego Academia, mello, madre del amor hermoso, necesito más de esta droga, por favor, que alguien me inyecte Boku no Juego Academia y episodios al open drive, por el riego sanguíneo. Hype, ¿vale? Hype train. Y este, el recero también es súper hype, 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 pero tiene ese toquecito un poco más genérico que Boku no Juego Academia, que es curioso, porque Boku no Juego Academia también es el típico shonen con superpoderes, adolescente, es un colegio, pero no sé por qué, no sé si es algo puramente visual o que los personajes se comportan de formas que no me esperaría, no sé qué es exactamente, pero me resulta mucho más fresco que los otros dos, especialmente que este, porque el otro es tan raro que no lo puedo comparar con nada. Y ya está, básicamente eso es, quería hablar un poco de los 3 animes que estoy viendo, ¿por qué? Pues no lo sé, me apetece, sin más, eso es todo. Hala pues, disfrutad, si lo veis, pues ya me recomendáis, ya me decís qué os parecen. Y nada más, eso es todo. Hala pues, a pastar.